Debo hacerlo todo con amor Quizá esta noche yo saldré a algún bar Si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad y me va a dejar Todo el alma enferma Debo hacerlo todo con amor Quizá esta noche sea mi noche ideal Quiero sentirme viva una vez más Este caso en realidad es de vida o muerte Necesito un buen amor urgentemente Aquí ten esta soledad Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray noche tras noche Caray noche tras noche Ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Querida Por lo que quieras tú más ver Más compasión de mi tu ten Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida Querida Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú 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 Me nace del corazón decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me calcina, me nace del corazón Y el corazón me domina, de usted me he enamorado Quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted, quiero beber de su labio El agua de amor divina, tomarlo de beso en beso Me estoy muriendo de sed, quiero sentir de sus besos Sus manos que me acarician, quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor, hasta que escuche su boca Decirle que me quiere mucho, y que este amor que usted siente Nos nace del corazón No quiero más No quiero menos No quiero más Gracias.